Paloma es una mujer que está enamorada y haría cualquier cosa por eso, por el amor que es Julio, el amor de su vida. En realidad es la mano derecha de él, entonces es como un dios para ella y lo apoya en todo. Es una mujer que está dispuesta a ayudar a todos sin importar, sin nada a cambio. Y es muy positiva, pero igual por dentro a mí es muy sola, tiene mucha tristeza y se siente sola al mismo tiempo.